Patti Chapoy, conductora del popular programa mexicano Ventaneando, ha sacudido los cimientos del espectáculo con una impactante noticia. El exesposo de la actriz Olivia Collins le ofreció una pila de fotografías comprometedoras de la actriz cuando se separaron. Aunque la conductora se negó rotundamente a publicar las fotos, la noticia ha encendido una vez más la llama de la disputa entre las partes.